Bueno, es una reunión de trabajo con las autoridades técnicas de regulación aeronáutica nacional, que por indicación del Ministro de Transporte y por el deseo del Presidente que ha expresado en varias visitas a las ciudades de Paraná y Santa Fe, Santa Fe y Paraná, hacer un estudio de factibilidad, que es lo que estamos trabajando, en los próximos meses va a haber unas conclusiones respecto de la posibilidad de un aeropuerto común, Santa Fe y Paraná, que aproveche la potencialidad de ambas provincias, de ambas ciudades y de toda la zona de influencia, que según los propios cálculos de los técnicos del ORSNA, nos dicen que está en el orden de las 2 millones de personas que podrían ser potenciales usuarios, generando además una fuerza común entre ambas ciudades y por lo tanto también ahorros y eficiencia, porque hoy los dos aeropuertos generan dos áreas de control aéreo, para las empresas duplicar también los costos, para las cuestiones de seguridad duplicar las previsiones y si uno piensa en un solo aeropuerto eso sería mucho más eficiente y en concreto significaría, y nos lo dicen quienes saben también del tema aeronáutico, menores costos, posibilidad de menor precio en el pasaje. Pero sobre todo pensar en un aeropuerto internacional que le dé a Santa Fe y Paraná la escala que tienen otras regiones del país. Sabemos que es un proyecto muy ambicioso, pero las ciudades y las regiones tienen que tener proyectos que miren hacia el futuro, que piensen en las próximas décadas. Santa Fe y Paraná tenemos historia de trabajo común, conversábamos del túnel, que se ha llevado 45 años de administración común, por qué no pensar también en un aeropuerto que estaría más cerca de ambas ciudades que los respectivos aeropuertos actuales y la utilización de la infraestructura que tenemos hoy en los actuales aeropuertos para otros usos perfectamente posibles. ¿Tiene claro que no es un proyecto a corto plazo? No, para nada. Lo concreto, como decía José, es el estudio de factibilidad a partir de lo que hemos conversado con el ente de regulación de los servicios nacionales de aeropuertos, el estudio de factibilidad a principios del año que viene. Esto es muy a largo plazo, pero al principio tiene la cosa. Cuando empezamos a hablar del puente, Paraná a Santa Fe nadie apostaba mucho, pero ahora solo falta la licitación, que seguramente será por participación pública-privada en marzo del año que viene. Bueno, ahora iniciamos el curso de acción de esta idea que nos entusiasma, pero que hay que hacer muchos estudios en ese sentido, por eso lo concreto y lo importante del día de hoy es que el estudio de factibilidad va a estar empezándose a principios del año que viene.